Dale, dice una cosita. Lo publicaste hace poco en tu página. Sí, hombre, muy curioso. Dice. Así es. Me gustas porque llevas en la boca el rojo lindo de maduras fresas porque guardas ternura y ansia loca en la forma divina con que besas. Me gustas porque sí, porque eres buena, porque eres flor de azar en primavera. Porque en la gloria de tu boca guinda los besos tienen atracción de hoguera. Me gustas porque llevas en la boca el rojo lindo de maduras fresas porque guardas ternura y ansia loca en la forma divina con que besas. Me gustas porque sí, porque eres buena, porque eres flor de azar en primavera. porque en la gloria de tu boca guinda los besos tienen atracción de hoguera, flor de azar. ¡Qué bonito, Sammy!